Dale, 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 ya y después me lo mostrás Dios mío Simona de mi corazón, ¿me podés dar un poquitito de bola? Un poquito, te pido nada más Acá me tenés, acá me tenés Bueno, mañana grabás un videoclip, ¿escuchaste lo que te dije? No me tenés, no me tenés, ¿ok? Sos una irrespetuosa Tengo muchas cosas en la cabeza, Leonardo ¿Cuántas? 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 Tengo muchas cosas en la cabeza Muchas, o sea, un montón, no sabes cuántas Bueno, puede ser que dentro de esas cositas haya una paralelito, una Y escuche lo que te digo Lo hablamos más tarde, ¿cómo vas a terapia, Leo? ¿Qué hace este chabón acá? Después te explico No, ¿qué hace este chabón acá? ¿Cómo después te explico? Después te explico, por favor No, no me agarres, quiero saber qué hace este chabón acá Contéstenme Tío, voy arriba ¿Cómo estás? Mauro Bien, bien, bien Dale, hijo ¿Para qué lo trajeron acá, Dante? ¿Puedes? Tranquiles No, estoy tranquila, estoy tranquila, pero... Pero no estás tranquila No, 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 no te me hagas el tranquilo vos Estoy tranquila, pero contéstame, ahí voy a estar mucho más tranquila Bien, no, bueno, lo trajo acá Romero ¿Y qué? Eso no me contesta mi pregunta, no entiendo No, bueno, lo que pasa es que Mauro no quería ir a la pensión ¿Y? Porque estaba todo lo de Siena ¿Y? Y prefería dormir en la calle ¿Y? Y por eso, bueno, viste como a Romero, que es medio buena gente, le dio pena Ah, le dio pena, le dio pena Es el papá Ah, es el... ¿Eso es un papá? Una persona que no se preocupa por sus hijos, que todo el tiempo los maltrata, que todo el tiempo les hace mal, que todo el tiempo pide guita, que eso es un papá, no se hace cargo, eso es un papá Bueno, sí, ahí puede ser que... Por amor, pero la manera, la forma, o sea, no, un poco zarpada, ¿me entendés? Bueno, lo hice como me salió, ¿sí? Quizá la forma no era la correcta, pero bueno, si no, no lo iba a hacer nunca ¿Estás bien? ¿Qué sé yo? Tenés razón, cuando uno... Cuando es por amor, no sé, uno se tira así, a la pileta, a la valla o no llagua, está bien, yo te entiendo, te felicito, te todo, qué sé yo ¿No estás enojada, entonces? No, no estoy enojada, estaba... estaba preocupada, ahora que sé que está bien, ya está, estoy más tranquila Yo sabía que vos, Simon, mi amiga, me iba a entender Ahora, dejáme hacerte una preguntita nomás La que vos quieras ¿Vos tenés claro que te acabás de meter en la boca del perro? Del lobo ¿Qué decís? No, la boca del lobo o del zorro Ah, o sea, me corregí si ni siquiera sabés del... o sea, bueno, está bien, cerramos el pico Cerramos el pico No, no sé bien qué está pasando ahí, pero bueno, yo te digo una cosa para que te quedes tranquila Yo estoy bien, estamos los tres perfectos, así que nada, no te preocupes, dale Pará, es que yo por lo menos necesito saber dónde está, no sé, ¿querés algo? ¿necesitas algo? ¿estás bien? Nada, no precisamos nada por ahora, lo que sí, tengo que cortar Porque mucho en vos no confío, la verdad ¿Cómo que no confías en mi pirú? No, como que sos muy botona ¿Botona? 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 Te voy a decir y vas a terminar burgueando, te conozco No, sí, te perdono porque te quiero, te valoro y te respeto Yo también te quiero, gracias Cuídate y hablemos más tarde, me tenés cansada, pirú, chau ¿Sabes qué? ¿Qué? Estaba como pensando, ¿no? Leo tiene razón ¿En qué? No, Leo nunca tiene razón ¿Por qué no lo querés a Leo vos? Yo lo adoro No, no parece que lo adoro Bueno, nos queremos a nuestra manera, ¿a qué te metés? No, no me meto Bueno, Daniel, a ver, ¿en qué tiene razón, Leo? En que el registro civil ese está raro, está como maldito, ¿no? ¿No que sí? Sí, no que sí Estoy de acuerdo Sí, deberíamos elegir otro para casarnos ¿Qué? No, que deberíamos elegir otro porque ese... ¿Cómo? Con todo lo que pasó No Para no estar con una mala suerte No, 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 mírame Que vos, mírame, te dije ¿Qué? Vos, ¿te querés casar conmigo? O sea, vos y yo nos vamos a casar Sí, va, no sé, así que yo ¿Cómo sí, va, no sé, así que yo? ¿Y vos querés? Ah, ¿sí me lo vas a pedir? Sí No, así no, qué aburrido ¿Me tenés que pedir mi mano? ¿Cómo tu mano? Y sí, yo estoy chapada a la antigua No sé, iré a preguntarle a Marilina A Diego, a mi hermana, a Chipi ¿A Chipi hay que preguntarle por qué? Y sí, es mi hermana, ¿a qué? ¿A qué te parece mucho? Bueno, eso, nada Bueno, nada Bueno, listo Qué fácil te das por vencido vos Nada, ok, nada Nada Listo, nada ¿Qué hasta te diste por vencida si tan fácil? Yo nunca me doy por vencida Y bueno, entonces ¿Entonces qué? Bueno, nos casamos Bueno, no sé si vos querés Sí Yo creo que es todo contigo ¿Y qué pensás? ¿Ahora? Ajá Estaba pensando un poco en... En cuánto tiempo imaginaba esta situación O sea, que creía que era imposible Y que hoy es real Claro, ahora estamos acá Sí Te tengo acá En los brazos Y no te quiero soltar Y además me gustaría que esta situación sea como... Eterna Yo había visto una película una vez que un tipo tenía como un control que paraba el tiempo Bueno, en este momento me gustaría tener ese control Para parar el tiempo Y no separarnos Estar para... Estar para siempre O sea No separarnos nunca No nos vamos a separar nunca ¿Estás segura? ¿Por qué? No, yo quiero ¿Vos querés separarte de mí? No A no ser que vos te me vayas con otra Y se complicará un poco la cuestión No 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 Bueno, entonces Junto para siempre Para siempre Para siempre Hay un Quijote De siempre Bueno, luego que querés hablar Vamos a hablar Hola Ah, míralo al macho de América Tendiste el teléfono ahora Claro Por eso estamos teniendo esta conversación ¿Querés que te explique más o menos cómo funciona? Encima te haces el gracioso Es que estoy de muy buen humor ¿Vos no? A ver, ¿por qué no me decís dónde estás Gil? Sí, te digo, claro Dame ya mismo la dirección si sos valiente, dale Eh, ¿tenés para anotar? No, no, no hace falta No tengo nada para anotar Decímela ya y aparezco ahí ahora Bueno, te espero, pero Escuchame una cosa Vení rápido, ¿sí? Estoy en la recalcada Encima te haces el guapo No, no, guapo, no Solamente soy mejor persona que vos Así que déjanos en paz, dale Mira, Pitufo Te digo una sola cosa En 48 horas quiero a mi hijo Y a mi mujer Acá, ¿te queda claro? Y si no, ¿qué? ¿Sabes que me muero de intriga por saber lo que me vas a hacer? Si querés saber, te lo voy a decir Te voy a pegar donde más te duele No, no, guapo, no No, guapo, no